Nacho Lozano se burla de Peña Nieto y Felipe Calderón. Vicente Fox salió de la cueva donde estaba. Y Lili Tellez comete otra burrada. De nuevo, no aprenden. Corre video. Y jugando un poquito con la imaginación. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Cristian, pásale, hasta se quedó pasmado Peña Nieto, ¿te das cuenta? Pásale Cristian. Imagina si tuvieras el teléfono de Enrique Peña Nieto. O sea, me encanta porque le digo a Rivas, imagínate si tuvieras el teléfono de Enrique Peña Nieto, ¿qué haces? Y Rivas me dice, me saca una selfie. ¡No, Rivas, el número telefónico! El número telefónico. ¿Qué haces si tuvieras el teléfono de Enrique Peña Nieto, por ejemplo? El número telefónico. Número telefónico. Sí, reclamarle. Hablaría en inglés con él. O sea, se pueden hacer cosas bonitas. No todos son amenazas. No todos son intimidaciones. No todo es, oye, le marcas y dices, oye, señor presidente, perdón, me quedó el teléfono. ¿Qué gelusa? ¿Dónde aprendió a bailar? ¿Qué tal es la vida en España? ¿Cómo se la está pasando? Oiga, ¿sí le alcanza al presidente o ya se le gastó el dinero para mandarle? Hacemos coperacha, ¿no? ¿Qué tal los disfraces? Mira, yo la verdad soy de la idea de que si este fuera un México con valores, pero es el deber ser, ¿no? Tú dirías, oye, ¿por qué se va a conocer este teléfono? Yo lo borro. No, porque va a beneficiar a alguien que tiene una mala intención, lo borro, ¿no? Otros dirían, oye, si tuvieras el teléfono de Felipe Caldearón, ¿qué haces? No, Cristian, fíjate. Marco me dice, no, pues lo intercambio por unas cubas, me dice. Lo intercambio. No, está mal, Marco, eso no se hace. ¿Dónde es este fin? ¿En qué cantina? Si tienes el número de Felipe, ¿dónde es este fin? ¿Dónde es la cantina? ¿No me dice el E-Talk? Oye, si tuvieras el teléfono de Felipe Caldearón. No, pues le pido el pack. ¿En serio? También, Cristian. Oye, el six pack. Ah, era un six pack. Ah, a uno le pide el pack y a otro el six pack. Ah, muy bien. Oye, así de, oye, ¿neta no sabías nada de Genaro? Oye, ¿está aquí don Pedro Lecais? No. Señores, no. No, no se hace. Pocos dirían algo que no fuera amenazar. Todos estuvieran, o sea, eso es lo que ha pasado con esos celulares, ¿no? Amenazando, intimidando, haciendo algo que les incomode, cuando en realidad tendrías que borrarlo y no prestarte a ese juego. Parece que los políticos hacen lo que los mexicanos hacemos. Son nuestro reflejo, ¿eh? Son nuestro reflejo. ¿Te acuerdas cuando Peña Nieto decía, cuando explicaba en un debate? No, no fue un debate, creo que sí fue un debate. No, no, no fue un debate. Fue una entrevista colectiva con colegas de Televisa que le preguntaron, oiga, ¿usted qué piensa de la corrupción? O no, solo de Televisa, porque también había de varias televisoras, ya me estoy acordando. Y León Krause le dice, oiga, ¿usted qué piensa de la corrupción? Y Peña Nieto se avienta un choro, que básicamente era explicar que los políticos son corruptos diciendo que la corrupción en México era cultural. Ah, bueno, ¿entonces no hay opción? Si es cultural y todos lo hacen y lo van a hacer, ¿yo también lo tengo que hacer? No sé. No nos queda de otra. ¿En serio no nos queda de otra? Esa es la pregunta que hacemos el lunes. Presidente, colorín colorado, este cuento de mentiras se ha acabado. No te queda más que renunciar. No te queda más que reconocer la verdad. En todos los frentes tienes ataques. En todos los frentes sigues mintiendo. No es posible que pretendas engañarnos más. Los mexicanos somos más que eso. Los mexicanos somos libertarios, somos demócratas y te habremos de echar para afuera el próximo junio. A tu seguidora, a Claudia, no tiene nada que hacer en este país. No tiene nada que ofrecerle a México y a los mexicanos. Es una mala calca tuya y será tan mala o peor presidenta que lo que tú has sido. Fuera, fuera el populismo, fuera la demagogia, fuera el engaño. ¡Viva México! Sí, en la primera Nacho, pues ahora sí que se burló de Peña y de Calderón. Peña, fíjate que me cae mejor Peña porque Peña es un cínico y está en Madrid y no se mete con nadie. Debería estar en la cárcel, pero bueno, se fue huyendo a España. Pero el borracho de Calderón se pone a dar clases de gobierno como si tuviera autoridad moral y ningún medio lo toca. Está tramitando su visa para hacerse ciudadano español porque sabe que vienen gobiernos de morena que van a ser más agresivos que López Obrador y grupos de jóvenes morenistas en un futuro pueden impulsar un juicio. Pueden denunciarlo por crímenes contra el pueblo de México y pues está haciéndose de la ciudadanía española para seguir los pasos de los demás zampones que mal gobernaron México y ahora están allá en Madrid. Yo lo llamo el cártel de Madrid. Y luego sale el burro con dos patas de Fox a decirnos a los mexicanos, un fracasado, un hombre que perdió la valiosa oportunidad de poder cambiar este país, pero ¿cómo le iba a cambiar si eran parte de la misma pandilla de delincuentes que nos gobernaban? Dijo que iba a meter a Salinas a los pinos y ahora está pidiendo que votes por el PRI. Imagínate el nivel de incongruencia de ese burro con dos patas. No tiene nada que hacer en la política, no tiene que enseñarle nada a nadie. Y luego sale Lily Tellez, otra que no aprende, que se sentó con los de Vox de España, que son esos cretinos españoles que dicen que nosotros debemos darle gracias a Hernán Cortés y a ellos por habernos traído la luz y la civilización a este país. Claro, el precio que pagamos fue carísimo porque durante 300 años saquearon nuestros tesoros. Y ahora invita formalmente a Javier Milek. ¿Qué es lo que pretenden estos cretinos de derecha? Pues hacer agenda, ¿no? Porque están cansados de que Obrador sea el que dicte la agenda durante seis años. Ellos quieren dictar agenda, quieren que los medios se concentren en ella y se desvíen un poquito de Sheinbaum y la señora X porque no levanta. Y quiere provocar, ¿no? Está picando la cresta a la gente trayendo a Milene, un hombre que se le cayó el país más de lo que ya estaba, Argentina, en pedazos. Es un hombre muy poco popular y la gente que ya ha marchado en contra de él. Eso es inédito. A pocos días del gobierno ya están marchando contra él y esta señora incendiaria de Lili Tellez quiere traer a Javier Milek al Senado para que dé pláticas de no sé qué. No tiene nada que enseñarnos ese señor. Al contrario, los que deben enseñarle es el gobierno mexicano a él de cómo llevar finanzas sanas y llevar en paz un país sin endeudarse ni subir impuestos. Esa fue mi opinión. Dime, ¿qué opinas tú? Hasta luego.